Por noveno año consecutivo, la empresa Fersenius Cavi financió la compra de nuevos implementos deportivos para las agrupaciones pertenecientes a las asociaciones de fútbol San Joaquín Oriente y El Pinar. Tragar los uniformes a todos los clubes de San Joaquín en un evento muy bonito, familiar, donde se entrega y se promueve el deporte y el objetivo principal de nosotros como organización de apoyar esto y tenerlo también internamente es fomentar el deporte al ser una empresa de salud. Nuestro eslogan, nuestra meta, nuestro mensaje siempre es al cuidado de la vida y la mejor manera de cuidar la vida es hacer deporte. El alcalde Sergio Echeverría destacó este importante aporte para nuestra comuna ya que significa un impulso para mejorar la salud y la unión entre los vecinos quienes también agradecieron esta ayuda. Ayuda por los gastos, más que nada también porque estamos más bonitos o sea, estar todos bien equipados, que no estemos diferentes colores eso también es bueno. Y aparte que aquí en este evento se conoce más gente con la que voy a simpatizar. Bueno, súper importante la entrega del equipamiento para todos los equipos ya que ayuda mucho a participar en diferentes campeonatos representando a la comuna así que es súper importante y se agradece mucho. Incentivar a los niños también hay que el deporte que es lo más importante y acá nos conocemos con niños, los niños comparten, juegan y se entusiasman cada domingo o cada sábado que les toca jugar. Tenemos mucha emoción porque nos están entregando una nueva implementaria para nuestro equipo, para una de las ramas que es la nueva infantil que es bien importante para nosotros. Perderse hoy en día en cualquier tipo de droga, de tirarse para cualquier lado está muy fácil el acceso a todo, entonces siento que el deporte viene a ayudar a que nos desenfoquemos de esa parte mala. Las risas, los aplausos y los abrazos se repitieron durante toda la actividad demostrando la buena recepción de todos los asistentes a este importante aporte de la empresa Fresenius Cavi el que apunta a mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de nuestra comuna.